Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó acto de conmemoración del 42 aniversario de fundación de la Fuerza Naval. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, Somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio. El 15 de agosto de 2022, realizó acto en conmemoración del 42 aniversario de fundación de la Fuerza Naval en el Centro de Convenciones Olof Palme. El acto fue presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, la Vicepresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo Zambrana, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, la Ministra de Defensa, Licenciada Rosa Adelina Barahona Castro, el Director General de la Policía Nacional, Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz y el Jefe de la Fuerza Naval, Contraalmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire. Durante la ceremonia, el Jefe de la Fuerza Naval recibió reconocimientos de la Empresa Portuaria Nacional, del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, de la Dirección General de Transporte Acuático y de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales, Aéreos y Adjuntos, acreditados en la República de Nicaragua, destacando en sus palabras. Hemos cumplido 76 misiones de búsqueda, salvamento y rescate, auxiliando 45 embarcaciones, rescatando 170 personas con vida y 19 sin vida. También hemos rescatado en nuestros espacios marítimos, Náufra Bodé, México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Francia. Cumplimos con los planes estratégicos, desarrollando misión, paz y soberanía, General Augusto C. Andino, en el Caribe Norte y Sur, Golfo de Fonseca, Pacífico Norte y Sur, realizando 6.784 misiones, navegando 27.272 millas náuticas, garantizando seguridad a 238 embarcaciones de pesca industrial y 3.237 embarcaciones de pesca artesanal. Ejecutamos permanentemente los planes operacionales, con el empleo de nuestros componentes de tropas navales y tripulaciones de a bordo de las unidades de superficie desplegados en nuestros espacios marítimos, lacustres, fluviales y costeros, desarrollando la estrategia de Estado Muro de Contención, logrando incautar 257 kilos de cocaína, 563.590 dólares, 134.190 Córdoba, 13 lancha, 18 narcotraficantes retenidos. En nuestro accionar, hemos realizado 211.332 servicios operativos, navegando 271.490 millas náuticas, realizando 372.346 sondeos de embarcaciones de todo tipo. En su intervención, el comandante en jefe afirmó. El día de hoy, con alto sentido patriótico, estamos conmemorando el 42 aniversario de fundación de nuestra heroica Fuerza Naval. Queremos en nombre de la Comandante General y de todos sus hermanos de armas, transmitirles las felicitaciones y el merecido reconocimiento por cumplir exitosamente sus misiones y tareas. Misiones y tareas que a diario realizan con firmeza y disciplina, pensando siempre en dar todo por la patria. Son 42 años cumpliéndole a Nicaragua, 42 años navegando nuestros mares soberanos, aguas interiores y patrullando nuestros litorales. La Fuerza Naval es el componente del Ejército de Nicaragua que tiene la responsabilidad de defender la soberanía y hacer valer las leyes nacionales en nuestras aguas. Y ustedes, hermanos marineros, queremos igualmente reconocer la valentía demostrada en el cumplimiento de sus misiones en el marco de la exitosa Estrategia Nacional del Muro de Contención. El esfuerzo realizado y los resultados obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, crímenes organizados, la migración ilegal, contribuyen significativamente a mantener las excelentes condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz que benefician a todos los nicaragüenses. Hermanos marineros, los miembros del Ejército de Nicaragua nos sentimos orgullosos por los éxitos alcanzados en beneficio de nuestro pueblo. Ustedes trabajan día a día pensando en el bienestar de todos los nicaragüenses sin distingo de ninguna naturaleza. Trabajan respondiendo a la confianza que depositan en nosotros, conscientes que le pertenecemos a nuestro pueblo y que estamos para servirles con dedicación, solidaridad y humildad. Por su parte, el Presidente de la República expresó Nuestra fuerza naval, bueno, ha hecho lo que ha pedido para que podamos contar con dos guardacostas más. Y ahí va la creatividad, el emprendimiento, lo que estamos desarrollando ahora en todos los campos de nuestro país. Y que hicieron los compañeros. Tres años les llevó este trabajo. Barcos pesqueros que estaban ya desechados allá en la zona del Caribe. En Belgui, en Bluefield, en toda esa zona del Caribe, que pescaban en esa zona, esos barcos pesqueros. Bueno, con mucha creatividad, con mucha tenacidad, con mucha audacia. Bueno, vamos a convertir estos barcos que están ahí destruidos en guardacostas. Y se llevaron tres años. Y aquí tenemos el modelo de los dos guardacostas que se construyó, se construyeron con el espíritu, con el alma, con el coraje de la fuerza naval. Aquí, supongo que decir, hechos en Nicaragua, por humanos nicaragüenses. Así es que yo quiero felicitar a los hermanos de ustedes, a la habilidad que sabe darle ánimo, impulso, al contraalmirante, al contraalmirante, Fonseca. Felicitarlo. Porque en Nicaragua, construyendo guardacostas, ¿quién se puede imaginar eso? Sí, construyendo guardacostas. ¿Para qué? Ya lo explicaba el contraalmirante en su informe. La cantidad de labores que han desarrollado. Y Regretar a la habilidad, así es un resumen. También. Guardacostas. Fuerza naval para la vida, para la economía, para salvar vidas en momentos. De ciclones, de huracanes, de inundaciones. Queridos hermanos de la Fuerza Naval, queridos familiares de los compañeros de la Fuerza Naval, nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro respeto, por el trabajo que vienen desarrollando con grandes limitaciones, que viva y que viva la Fuerza Naval de Nicaragua. Como parte de la ceremonia, y por destacarse en el cumplimiento de sus deberes militares, se impusieron medallas Honor al Mérito Naval, en primera clase y segunda clase a tres oficiales, un sargento tercero y un auxiliar, distintivos millas navegadas en primera, segunda y tercera categoría, a tres oficiales, un sargento tercero y un comando. Durante el acto, participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, el Cuerpo Diplomático, agregados de defensa, militares, navales, aéreos, adjuntos y jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua, funcionarios del gobierno de Nicaragua, un bloque representativo de la Fuerza Naval, medios de comunicación social e invitados especiales, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes del suboficial Dani Bustamante, informó la suboficial Fanny Centeno, para Ejército TV, Todo por la Patria. Ejército TV, Todo por la Patria.